Tengo aquí el lugar de domingos de humor y de casa Y dices que el amor igual te viene a pasar Y el tuyo será yo por la verdad Y se encontró un lugar que no está jamás Y te has pintado la sonrisa de la vida Y te has colgado con esto que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Nuestra amor Y se ha besado la calle Y secaron en todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos